que hables en nuestro corazón, reconocemos Señor que esta es tu palabra, esta no es palabra inventada por el hombre, inspirada por el hombre, esta es tu palabra, por lo tanto habla en nuestro corazón Señor y déjanos ver lo que tienes para nosotros el día de hoy Señor, te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Si la iglesia dice, se pueden sentar, ¿cómo estamos familia? Mira antes de empezar un pequeño anuncio, ahorita que estaba escuchando, estaba escuchando a Sergio orar acerca de la ofrenda, imagino que algunos de ustedes, imagino que por eso estaba orando también así, algunos de ustedes estuvieron viendo el domingo pasado como el documental que sacaron de algunas iglesias en Centroamérica y otras iglesias que se conocen por ser iglesias del Evangelio de la Prosperidad. ¿Verdad? Y usted me ha escuchado, hace dos semanas yo critiqué a uno de esos hombres desde aquí precisamente por eso. El problema cuando pasa algo así en la televisión común y corriente es que lastima a las demás iglesias como la de nosotros, que queremos ser fieles al Señor con nuestras finanzas y todo lo demás. Entonces estaba pensando en eso porque yo tengo que pedirle dinero hoy, pero no para nosotros. Déjenme le digo por qué. Todos los años, nuestra iglesia en general, iglesia del pueblo, WBC, Wheaton Bible Church y Tri Village, donde está el pastor Will, todos los años en diciembre se recolecta, se toma 25% del presupuesto anual. 25%, es una cantidad bien grande. Este año es interesante porque estamos, por cualquier razón que sea, estamos atrasados y vamos a tener que colectar 28% de nuestro presupuesto anual. Si usted es miembro de la iglesia oficial, sabe que el presupuesto de la iglesia en general son como 12 millones de dólares, es un presupuesto bien alto. Y creo que a lo mejor se sabe por qué, por todo lo que usted ve aquí, ¿verdad? Pero también por todo lo que hacemos. Entonces alguien, esta semana cuando estábamos hablando de que íbamos a hacer este anuncio, alguien me preguntó, animal, ¿no te da a ti como cosita pedir dinero a la congregación? Y yo le dije, no, de ninguna forma. Y me dijo, ¿por qué? Dos razones bien simples. Bueno, en realidad tres, ahora tengo otra. Número uno, es porque esta iglesia siempre ha sido conocida por ser fiel con las finanzas. Nosotros somos transparentes, si usted quiere, si usted está dando a la iglesia y quiere saber cómo la iglesia utiliza el dinero, lo único que tiene que hacer es contactar al departamento de contabilidad aquí en la iglesia y ellos libremente le muestran qué es lo que nosotros hacemos con el dinero. Si usted no da en la iglesia, no tiene ese derecho, ¿verdad? Todo nomás para que sepa, porque los que nos piden muchas veces es la gente que ni siquiera da, ¿verdad? Número dos, la razón por la que no lucho con esto es porque el dar a la iglesia es un principio bíblico. Esa es la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. La iglesia católica pide limosnas, en la iglesia evangélica se llama diezmo ofrenda. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, no tengo problema diciendo a la iglesia, usted tiene que ofrendar, usted tiene que diezmar. Es parte de lo que significa ser creyente. Pero la tercera razón por la que no tengo problema llamándolos a ustedes a dar, es porque yo siento, yo sé que esta es una buena iglesia. El Señor nos ha hecho parte de una buena iglesia. No estoy hablando solamente de la iglesia del pueblo, de la iglesia en general. Esta es una iglesia que gasta cuarenta por ciento del presupuesto en el campo misionero, cuarenta por ciento. Nosotros apoyamos más de ciento y algo misioneros anualmente, casi doscientos misioneros anualmente. La iglesia invierte un medio millón de dólares todos los años en Puente del Pueblo, ayudando a la comunidad. Nosotros ayudamos, hacemos ministerios, ayudamos a gente de necesidad. Es una iglesia que le importa al inmigrante, porque por eso nosotros estamos aquí hoy. Es una iglesia que le importa a los refugiados, por eso tiene un ministerio que trabaja con refugiados. Es una iglesia que le importa que la gente aprenda y estudie. Y por eso tenemos estudios bíblicos y por eso es que la iglesia del pueblo tiene cuatro pastores. Usted sabe lo que, ¿cómo se diría? Unique, inusual, que es que una iglesia latina tenga cuatro pastores pagados tiempo completo. Esta es una buena iglesia. Ahora, nadie, ninguno de nosotros le chequea si usted da o no. Nadie. Yo no sé aquí quién da o quién. El único que yo sé que da, pues soy yo. De ahí todos los demás, yo no sé. Entonces esa no es la idea, pero la idea es esta. Si esta es su iglesia, se considera parte de esta iglesia, usted sí tiene una responsabilidad frente al Señor. A apoyar y sostenerla financieramente. Entonces lo que quiero es que haga esto. Yo quiero primero que ore y le pida al Señor dos cosas. Le pida gente, y nosotros hemos estado hablando de esto, le pida gente que usted va a invitar durante este tiempo de Navidad. Hemos hablado que esta es una época donde mucha gente está como buscando al Señor de alguna forma. Y esta es una muy buena oportunidad para invitar gente a la iglesia, para estar orando por ellos, para invitarlos a nuestros servicios de Navidad y para hacer el nuevo, la serie en enero, Explora a Dios. Eso es lo que quiero que haga primero. Y número dos, yo quiero que ore y le pida al Señor que le dé la oportunidad y la bendición de usted poder apoyar a esta iglesia financieramente, más de lo que regularmente lo hace. Yo estaba pensando, hoy tenemos una conversación, mi esposa, mi niña y yo, porque la forma que lo hacemos nosotros es miramos nuestro presupuesto y vamos a mirar qué vamos a cortar de aquí en el resto del mes simplemente para apoyar a la iglesia, porque nosotros queremos liderar, por ejemplo. ¿Verdad? El líder siempre lidera, por ejemplo. Entonces quiero que haga eso, ore. Mire, si usted es de la mentalidad de que deja que los ricos den, le está engañado, porque esta iglesia no se sostiene por gente de dinero. Bueno, esta gente, esta iglesia se sostiene por gente como usted, que da 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 dólares. Nosotros tenemos gente que da mucho, pero esta iglesia se sostiene por gente como usted. Entonces, una vez más, si esta es su iglesia, si usted es visitante, no se preocupe, nosotros hablamos de dinero ahorita, y tal vez la próxima semana y ya. Entonces, que vuelva después de eso. Pero, nunca más hablamos de dinero, a menos de que el texto lo diga. Entonces, quiero que ores, ¿ok? Y le pides al Señor si hay posibilidad que tú des más de lo que regularmente da. Da sacrificialmente. Da hasta el punto que tú tengas que confiar en el Señor. No de las sobras. ¿Qué tal si oramos por eso de una vez? ¿Sí? Señor, esta es tu iglesia, como estábamos diciendo. Tú has sostenido esta iglesia, Wheaton Bible Church, por 90 años. ¡90 años! Tú has sostenido la iglesia del pueblo por 25 años dentro de WBC. Y has estado utilizando a Tri Village ya por dos años. Te damos tantas gracias, Señor, porque lo que tú haces en nosotros y por medio de nosotros es simplemente porque tú eres bueno y eres un Dios de gracia. Por favor, Señor, ayúdanos que en este diciembre podamos levantar lo que tenemos que levantar. Sabiendo, Señor, que nosotros creemos en lo que tú estás haciendo, en este lugar. Por favor, Señor, provee lo necesario. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y todos decimos? Ahora sí. Alégrese, no me preocupes, no me preocupes, no voy a pedir más. Vuelvo acá. Estamos hoy terminando esta serie que le hemos llamado Reino al revés, que nos tomó casi tres meses. Y es una serie que está basada en esta sección de la escritura que se llama El Sermón del Monte, que empieza en Mateo capítulo 5 y va todo hasta Mateo capítulo 7. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos dos sermones, incluyendo con este, el tercer sermón, hemos estado mirando la última sección, que es el capítulo 7. Esta serie, en realidad la iniciamos porque queríamos darle a la iglesia un entendimiento de lo que la iglesia está supuesta hacer y cómo estamos supuestos a nosotros a vivir como creyentes en medio de un mundo que no cree todo el mundo en Dios. ¿Verdad? Esto lo interesante acerca del Sermón del Monte es que es un sermón conocido. Mira, posiblemente si usted no es creyente o posiblemente si usted no era creyente antes, este sermón se ha escuchado de diferentes formas en diferentes lugares. En realidad es una sección de la escritura que se puede considerar como si fuera literatura. Todo el mundo lo conoce. Tanto así, por ejemplo, que no solamente los creyentes lo conocen, sino otras religiones lo conocen. Hay un hombre que se llama Stanley Jones, un hombre que se murió ya en los 1800. Este era un teólogo misionero metodista que cuenta él, él estaba teniendo una conversación acerca del Sermón del Monte con un profesor hindú y con un maestro musulmán. Bien interesante. Estaban hablando del Sermón del Monte, explicando lo que el Sermón era y el hombre, el profesor hindú le dice el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte yo amo a la cruz y me atrae. Este es un hindú. En el Sermón del Monte, veo esto lo que dice el Señor Jesús del Sermón del Monte me lleva a amar a la cruz y me atrae a él. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de este hombre hindú? Que nunca se convirtió. Sin embargo, le gustaba el Sermón del Monte. Y luego el maestro musulmán, cuando están hablando del Sermón de mí, dice, cuando leí el Sermón del Monte no pude dejar de llorar. Pero nunca dejó de ser musulmán. ¿Tú sabes por qué yo empiezo con esto? Porque es posible creer en el Sermón del Monte, disfrutar el Sermón del Monte, entender el Sermón del Monte, estar atraído por el Sermón del Monte, el ser movido por el Sermón del Monte, y sin embargo, no ser transformado por el Sermón del Monte. Es posible tener una experiencia con Mateo capítulo 5 al 7, escuchar las palabras del Señor y no ser transformados por el Sermón del Monte. La pregunta es ¿por qué? Y parte de la razón por la que yo siento que esto es lo que puede pasar a alguno de nosotros, es porque se considera como algo bueno, algo bonito, algo que podemos considerar, pero no algo que tenemos que vivir. Esa es la gran diferencia. En mi opinión, la razón por la que nosotros iniciamos esta serie, es porque entendemos que esta es la mejor forma de vivir. Es la mejor forma en la que tú le das gloria al Señor. Es la mejor forma en que tú experimentas es el gozo de la salvación, es la mejor forma en que tú le muestras a otros que Dios es real. El Sermón del Monte no es solamente para escucharlo, es para vivirlo. Es lo que mejor le da gloria a Él, te da gozo a ti y atrae a otros a Él. El Sermón del Monte se pone en práctica, diga práctica. Ahora lo que el Señor te va a mostrar en Mateo capítulo 7, es que hay tres cosas que nosotros necesitamos para poder realmente vivir esto. Número uno, tenemos que aprender a escuchar y a hacer. Diga escuchar y hacer. Número dos, necesitamos aprender a hacer porque hemos aprendido a confiar. Diga hacer y confiar. Y número tres, confiamos por quien Dios es. Hacer, o escuchar y hacer. Hacer y creer. Creer por quien Él es. Esos son los tres puntos. Bien simple. ¿Listo? Hágame favor. Hágame una pregunta a la persona que está al lado suyo y dígale esto. ¿Conoces tú realmente Sermón del Monte? Wow, ustedes están deprimidos hoy. Pregúntale otra vez, please. Ok, vamos entonces con la primera. Lo que el Señor nos llama aquí es a escuchar y hacer. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen, cuántos de ustedes han considerado que hay una diferencia entre escuchar y hacer? La pregunta. ¿Hay una diferencia entre escuchar y hacer? Ok, si tú fuiste un niño en alguna época de tu vida, o si tú tienes niños, hijos, tú sabes y has experimentado la diferencia entre escuchar y hacer. ¿Verdad que sí? Todos sabemos eso. No hay ninguna persona en este salón que no sepa cuál es la diferencia entre escuchar y hacer. Toda la creación sabe eso. El Señor Jesús sabía eso y por eso es que en el versículo 24 Él habla diciendo, escuchas mis palabras y ponlas en práctica. Escucha mis palabras y ponlas en práctica. Además se lo leo aquí. Versículo 24. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente y el Señor lo hace claro. Lo interesante ahí es que la palabra práctica es el sinónimo de la palabra obediencia. El poner en práctica algo es responder en obediencia a algo. Este no es la única persona, el Señor Jesús no es la única persona que dice esto. Santiago capítulo 1. Santiago está diciendo que hay una clase de persona que piensa que el escuchar es suficiente pero si no hace se está engañando a sí mismo. En otras palabras, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes escuchar el sermón, tú puedes hacer lo que tú quieras pero si lo que tú estás escuchando no lo estás poniendo en práctica, te estás engañando a ti mismo. ¿Sabes cuál es la respuesta que la gente me da cuando yo le pregunto ¿eres tú cristiano? Esta es la respuesta. Sí, yo voy a la iglesia. ¿Sabías tú que es posible venir a la iglesia y sin embargo no poner en práctica nada de lo que estás escuchando? Y de ahí entonces Santiago dice que el que escucha y no hace es como un hombre que no ha experimentado ni la libertad ni la bendición de obedecer. Eso es Santiago capítulo 1. En otras palabras, en el aprender a obedecer al Señor, a poner en práctica lo que el Señor dice, no solamente es algo que el Señor te pide sino es algo que te permite a ti realmente ser libre y realmente experimentar la bendición de la obediencia. Esto es interesante que hay muchos de nosotros en este cuarto que pensamos que cuando el Señor te pide que seas obediente a algo es porque quiere hacerte la vida miserable. Hay una parte en el corazón del ser humano creyente o no que piensa que cuando el Señor te pide obediencia a algo es porque te está robando de algo, es porque te está privando de algo, es porque te está negando algo que es bueno que tú no debes tener. No fue eso lo que hizo Satanás con Adán y Eva. les hizo pensar que Dios pedía algo porque les estaba robando algo y no hay nada que sea más engañoso que eso. Porque todo lo que Dios pide, todas sus leyes, todos sus decretos, todo lo que Dios pide viene de un Dios que es bueno. su ley es un reflejo de su carácter, sus decretos son un reflejo de su corazón. Nada, nada de lo que el Señor te pide es dañino para ti. Aunque sea difícil, aunque duela. Es por eso que el Salmo 119 dice en tus decretos hallo mi deleite, en tus palabras hallo mi deleite, en tu ley hallo mi deleite y jamás olvidaré ninguna de tus palabras. Mire, las leyes del Señor no son nada parecidas a las leyes del hombre. Hay cosas que yo le he pedido a mis niñas por ellas y hay cosas que yo le he pedido a mis niñas por mí. Por ejemplo, que se van a acostar temprano. Eso no es por ellas, eso es por mí. Por lo tanto, tengo que hacer la diferencia en lo que es una ley del Señor y lo que es mi ley y tengo que ser honesta con ellas de lo que es la ley del Señor y lo que es mi ley. ¿Por qué me tengo que ir a dormir? Si es del Señor porque el Señor te diseñó para poder descansar. Pero si es mío quiero que te vayas a dormir porque estoy cansado de escucharte. Hay una gran diferencia. El problema es que nosotros pensamos en las leyes del Señor como si fuera algo como lo que el hombre hace. Ahora mira lo que dice D.A. Carson que es un teólogo canadiense. Él dice que sin la obediencia en realidad no hay cristianismo. Y yo quiero que tú escuches esto. ¿Cuál es entonces la característica esencial del verdadero creyente? Pregunta él. No es una profesión ruidosa ni triunfos espirituales espectaculares ni declaraciones de una gran experiencia espiritual. ¿Escuchó? Nada con el ruido y la bulla y el escándalo. Más bien su principal característica es la obediencia. La voluntad del Padre no es simplemente admirada discutida alabada debatida sino se hace. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mira aplicación. Tú escuchas el sermón y luego vas a tu grupo de comunidad y todo el mundo habla de que increíble que piedrazos porque esa es la frase ¿verdad? Que piedrazos que Aníbal echó y luego mira lo que el Señor pide y me gastamos una o dos horas comiendo hablando y todo lo demás pero cuando sales de ahí ¡No vives lo que escuchaste! Y este hombre dice sin obediencia no hay cristianismo. La voluntad del Padre no es simplemente admirada discutida alabada debatida se hace no es analizada teológicamente ni siquiera la admiramos por sus tonos éticos la voluntad del Señor se hace. Mira lo que dice este otro hombre John Stott la pregunta no es si decimos cosas agradables educadas ortodoxas entusiastas acerca de Jesús es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con los falsos profetas ¿se acuerda que nos hablamos de eso? Ni si escuchamos sus palabras o estudiamos o meditamos o memorizamos hasta que nuestras mentes estén llenas de enseñanza lo que hace la diferencia es si hacemos lo que decimos y hacemos lo que sabemos en otras palabras si el Señorido del Señor Jesús que profesamos es una de las principales realidades de nuestra vida mire mi hermano aquí todos son pecadores pero no significa que todos tenemos que vivir en desobediencia tú luchas y tú caes y te levantas pero si el estilo de vida en que tú estás viviendo es desobediencia tú no te puedes llamar a ti mismo creyente es imposible imposible que el Espíritu de Dios que te anhela con celo esté dentro de ti y te deje vivir así es imposible es aquí donde el Señor hace una diferencia entre el prudente y el necio esa es la palabra que se utiliza el prudente o el insensato que es la misma palabra necio él dice que el prudente cuando la Biblia utiliza la palabra prudente está hablando de alguien que tiene entendimiento alguien que realmente conoce al Señor y conoce lo que el Señor pide y conoce lo que el Señor le gusta y por eso pone en práctica lo que escucha ese es un prudente el insensato por otro lado es una persona que no tiene entendimiento que no le echa cabeza a las cosas que está centrado en sí mismo y que es indiferente a las cosas del Señor ese es un insensato entonces cuando el Señor le pide a un insensato pon esto en práctica la reacción normal es decir bueno eso no hace sentido ¿por qué? ejemplo deja dormir con tu esposa deja dormir con una mujer que no es tu esposa un insensato dice pero por qué no si se siente rico pero por qué no si nos amamos pero que no importa si el papel no significa nada ¿de dónde sacaste eso? hay una razón por la que el Señor reserva la intimidad sexual entre un hombre y una mujer para el matrimonio y si el Señor dice que es para el matrimonio es porque es lo mejor el prudente lo entiende el insensato no lo entiende ahora de ese versículo sacamos dos implicaciones de lo que necesitamos para realmente vivir en obediencia número dos no hay obediencia sin entendimiento porque eso es lo que tiene una persona sabia si tú estás luchando con tu obediencia probablemente es que no conoces al Señor todavía y que a lo mejor necesitas crecer un poquito más es por eso que el cristianismo es una religión entre comillas que nos llama a pensar mire yo he dicho esto varias veces pero yo no tengo problemas con las emociones de ninguna forma y creo que mi estilo de prédica lo muestra yo no tengo problema con que nosotros tengamos una buena experiencia durante el tiempo de adoración por eso tenemos a Sergio yo no tengo problema que tengamos experiencias religiosas no hay nada problema con eso el problema es que el cristianismo no se basa en eso nuestras emociones y nuestras experiencias fluyen de nuestro entendimiento fluyen de lo que creemos fluyen de lo que hemos abrazado acerca de Dios y Cristo Jesús el cristianismo requiere que tú pienses hace dos semanas cuando yo estaba hablando de esto te estaba diciendo requiere que tú conozcas tu Biblia ¿te acuerdas de eso? ¿fue esas semanas hace dos semanas? no fue el otro sermón que hice olvídese requiere que tú conozcas tu Biblia requiere que tú no solamente te alimentes de lo que este predicador dijo mire mi hermano el Señor nos ha llamado a los pastores a ministrarlos y a edificarlos y a enseñar la Biblia ese es nuestro rol usted necesita aprender a escuchar de nosotros decidir y ser disciplinados de nosotros necesita eso pero cuando tú piensas que escucharnos a nosotros es suficiente o cuando tú has confundido tu tiempo devocional simplemente levantarte en la mañana y escuchar lo que otro cuate está predicando eso de esa forma tú no conoces al Señor el cristianismo demanda que tú pienses que tomes este libro y pienses y le pidas al Espíritu Santo que ilumine tu mente y transforme tu corazón y llene tus afectos cuando estuvimos hablando de la oración yo te dije que el aprender a orar es la decisión más inteligente que tú puedes hacer ¿por qué? porque la Biblia dice que Dios es bueno es soberano está en control de todo obra providencialmente todas las cosas las hace de acuerdo a sus planes es un Dios de misericordia es un Dios de gracia y encima de todo es poderoso él es poderoso y yo no soy él tiene control de todo y yo no él nunca falla y yo sí él siempre está presente y yo no ¿cómo no orar? ¿cómo no yo pedirle al Señor que guarde a mis niñas porque yo no puedo estar con ellas todo el tiempo? ¿cómo no yo pedirle que el Señor cambie los corazones de la gente cuando yo no tengo ese poder? orar es lo más inteligente que tú puedes hacer ¿tú sabes por qué? porque el cristianismo demanda que tú pienses la obediencia demanda que tú pienses pero la obediencia demanda una segunda cosa que tú aprendas a someter tu voluntad y esa te tiene que doler la obediencia demanda que tú rindas tu voluntad hay un hombre que se llama Daniel Doriani que es uno de los profesores del seminario en el que yo fui y él dice esto escucha aquí si realmente confesamos que Jesús es el Señor también debemos estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya incluso si sus directivas no parecen incluso si sus directivas o lo que te está pidiendo parecen desagradables o insensatas la prueba de la lealtad la prueba de nuestra sumisión al Señor viene cuando su voluntad interviene con tu voluntad escucho eso es cuando su voluntad interviene con tu voluntad nosotros verdaderamente obedecemos a Dios cada vez que nos sometemos a lo que él pide aunque requiera acciones dolorosas o extrañas son mire esto es increíble acerca de la obediencia que tú no tienes permiso de tener una obediencia selectiva es como cuando tú lees cosas en la Biblia y te dice esto te gusta y lo subrayas esto lo estoy sacando de este mismo hombre ok escucha acá es cuando tú tienes tu Biblia y subrayas todo lo que te gusta del Señor pero las cosas que no te gustan esas no subrayas es una obediencia selectiva y lo que dice este hombre es increíble si tú quieres saber qué tan obediente eres mira cómo obedece los versículos que no subrayas vamos a decir que tienes problema con tu esposo o tu esposa vamos a decir que la mujer tiene esposo la dama tiene problema con el esposo y dice amen a sus maridos ah no ese no o le dice al marido entrega tu vida por ella como Cristo entregó su vida por ella ah no ese no o cuando el Señor te llama dar o es ese ese evangelio de la prosperidad o cuando te llama te enseña a ser paciente con tus hijos y no exasperarlos ah pues que el Señor no sabe los hijos que me dio o cuando te llama a amar a tus enemigos y dice ah pero el Señor Jesús no sabe el que me tocó a mí si tú quieres saber qué tan obediente eres mira cuáles son los versículos que no te gustan tienes una obediencia selectiva hay un hombre que escribió un poema se llama Wilbur Wilbur Reese y escribió un poema en inglés se llama three dollars worth of God tres dólares de Dios mira lo que él dice y yo creo que refleja mucho de la realidad de muchos de nosotros me gustaría comprar tres dólares de Dios por favor cuando vas a la tienda quiero uno más tres dólares de Dios por favor no lo suficiente para transformar mi alma o perturbar mi sueño pero lo suficiente como para que se iguale a una taza de leche caliente o se siente o una siesta a la luz del sol me gusta lo suficientemente Dios como para que me haga sentir rico descansado amado no quiero lo suficiente de Dios para hacerme amar a un hombre negro dice él o para recoger remolachas con un inmigrante no, no, no quiero tanto Dios quiero un éxtasis no transformación quiero el calor del útero pero no nacer de nuevo quiero una libra de lo eterno pero solamente en una bolsa de papel me gustaría comprar tres dólares de Dios por favor tú sabías que algunos de nosotros hacemos eso con el Señor te gusta el Señor solo en algunas áreas y esa es la diferencia entre estar de acuerdo con el Señor y la obediencia hay una diferencia entre estar de acuerdo con el Señor y la obediencia te voy a dar esta ilustración yo tengo dos niñas ¿verdad? nosotros vivimos en el primer es una casa y nosotros vivimos en el segundo piso y la niña duerme en el segundo piso entonces nosotros no estamos en sus cuartos muy seguido una vez al día dos veces al día pero de repente subimos y esos cuartos son un desastre entonces yo llamo a las niñas y les digo ok chicas hay que arreglar el cuarto y las dos dicen sí papi tienes razón y sabes que tu cuarto está sucio ¿verdad? sí papi tienes razón y sabes que si no lo limpias se va a quedar feo y se va a ver feo ¿verdad? sí papi tienes razón y sabes que si no lo limpias se te meten las cucarachas sí papi tienes razón y sabes que si no lo limpias viene Hércules el perro que es así de grande y se te orina en la ropa que está en el suelo sí papi tienes razón pero no lo limpian los dos tenemos el mismo entendimiento los dos estamos de acuerdo de lo que debe ser de lo que no está y debe ser los dos tenemos un entendimiento de lo que es bueno y feo pero lo que hace la diferencia no es que estemos de acuerdo lo que hace la diferencia es que hagamos la voluntad del que nos está pidiendo que hagamos lo que hagamos esa es la diferencia y el Señor te llama no solamente a escuchar sino a ser haz no solamente escucha haz ahora pregunta esto es familia ok esto es familia familia de la iglesia del pueblo cuántos de ustedes luchan con la obediencia por favor levanten la mano déjame preguntar de otra forma cuántos de ustedes no luchan con la obediencia levanten la mano aquí hay gente que no levantó la mano de ninguna forma let me ask again ask in inglés oh ok cuántos de nosotros luchamos con la obediencia en algún área de nuestra vida levanten la mano tú sabes por qué luchamos no es solamente porque eres desobediente esto es lo que yo aprendí como papá no es simplemente porque las personas son desobedientes que no obedecen la razón por la que nosotros luchamos con la obediencia es porque tenemos un rollo criminal en nuestro corazón realmente confiando en el Señor criminal cuando el Señor te llama a dar algo abrir tu puertas a alguien y no puedes no es porque lo que pidió el Señor está malo sino porque no puedes confiar en Él que tal si me roba y que tal si me abusa y que tal que no sé qué cuando el Señor te llama orar y no oras es porque hay una parte dentro de ti en que no confías en Él no confías que Él es el que cambia las cosas no confías que Él es el que tiene poder no confías de alguna forma dentro de ti nuestro problema con la obediencia es un problema con la confianza en el Señor y tú tienes que reconocer eso tu problema con la obediencia mi problema con la obediencia es un problema de confianza en Él y este es mi segundo punto y estoy tomando esto de esta metáfora que el Señor Jesús utiliza en el versículo 24 y en el versículo 26 en el versículo 24 nos está dando la imagen de un hombre que es sabio y construye su casa en la roca ¿verdad? y en el versículo 26 nos muestra otra imagen de un hombre que construye otra casa pero no en la roca pero en la arena este es el hombre insensato ahora quédate conmigo por un segundo porque la palabra casa ahí es importante en inglés se llama that's a word picture es una imagen que crea una palabra que crea una imagen una palabra que refleja algo más o te habla de algo más y la casa en el texto representa aquellas cosas que tú quieres aquellas cosas que tú deseas aquellas cosas que tú necesitas y que las estás buscando en esa casa y si pones atención bien la casa siempre representa alguna de estas tres cosas fuerza protección y seguridad ¿te acuerdas la historia del lobo con las ovejitas que le soplaba la casa ¿te acuerdas de esa historia? o sea solo yo los cochinitos y el lobo muy bien gracias tú sí sabes de cultura la idea es esta es que la casa representa estas cosas seguridad y fuerza y protección pero el Señor Jesús utiliza otra palabra y es la palabra cimentada o fundamento que es la misma palabra en el versículo 25 y esa palabra fundamento o cimentada es bien interesante porque es una palabra que habla de creencias en el original es la palabra temelio que significa creer en otras palabras lo que tú crees lo que tú realmente crees ese es tu fundamento ese es tu simiente ¿si lo dije bien? ahora si tú pones estos dos conceptos juntos la casa y el fundamento el Señor Jesús te está diciendo esto cuando tú escoges construir tu casa sobre la arena es porque tú crees que en ese lugar es donde tú vas a encontrar fuerza protección y seguridad y cuando tú escoges construir tu casa sobre la roca es porque es ahí donde tú crees que vas a encontrar tu fuerza tu protección y tu seguridad en otras palabras si tú quieres saber en lo que tú confías en lo que tú descansas en lo que tú crees mira sobre qué estás construyendo tu casa y esto es bien interesante porque la roca representa algo y la arena representa algo más el construir la casa sobre la arena significa construir tu fundamento el lugar donde tú encuentras seguridad satisfacción significado y todo lo demás sobre algo que cuando viene la tormenta se desaparece es cualquier cosa fuera del Señor cuando tú construyes tu casa sobre la arena es porque estás poniendo tu fundamento lo que te da seguridad significado protección todas estas cosas pueden ser o personas o ideas o metas en la vida o tu trabajo o tu carrera o tu familia o la forma en que te ves o tu intelecto o tus amistades y lo interesante es que el Señor dice cuando tú construyes tu casa en la arena la tormenta te llega versículo 25 cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y qué pasó con la casa que construiste se destruye eso es bien interesante porque cuando tú pones toda tu seguridad y significado y satisfacción y protección en cosas que son como la arena lo único que tienes que esperar es a la tormenta y todo en lo que tú confiabas se te destruye ¿sabías tú que muchas veces nosotros de la única forma que nos damos cuenta de qué es arena y qué es roca es cuando viene la lluvia mire algunos de nosotros estamos esperando que nos caiga la tormenta para realmente reconocer que no hemos puesto nuestra fe en Cristo o algunos de nosotros estamos esperando que llegue la tormenta y que nos pegue tan duro para darnos cuenta que aunque creíamos que habíamos puesto nuestra fe en Cristo en realidad nunca lo hicimos siempre fue algo que se pareció más a la arena ahora mira lo que está haciendo el Señor Jesús aquí porque el Señor está explicando esto pero a la misma vez te está invitando a algo Él te está invitando a poner tu fe a poner tu fundamento a aprender a descansar no en las cosas como la arena sino a poner y a descansar tu fundamento en Él por eso es tan intencional a utilizar la palabra roca ¿sabías tú que la Biblia en Nuevo Testamento habla de Cristo Jesús como esa roca? en Mateo capítulo 18 el Señor dice sobre esta casa sobre esta roca construiré mi iglesia Él es la roca en Efesios capítulo 2 Pablo llama a Cristo Jesús el fundamento y la piedra angular en Hechos capítulo 4 la Biblia habla del Señor Jesús como la piedra que rechazaron los constructores en primera de Pedro capítulo 2 mira como habla del Señor Jesús Él es la piedra principal escogida y preciosa y en el que en Él confía no será jamás defraudado eso es increíble tú puedes poner tu fundamento en la arena y solamente cuando llega la tormenta te das cuenta que no tenías nada pero el Señor Jesús te dice pon tu esperanza pon tu seguridad pon tu fundamento en mí y aunque venga la tormenta jamás serás defraudado ahora yo quiero que tú veas esto la tormenta le llega a todo el mundo este es un mensaje que va en contra del Evangelio de Prosperidad la lluvia le llega a todo el mundo los ríos le caen a todo el mundo los vientos soplan a todo el mundo no solamente a los que se portan mal no solamente a los que no dan la tormenta le llega a todo el mundo pero cuando te llega tú realmente ves en lo que tú crees es por eso que algunos de ustedes cuando tienen situaciones difíciles en su vida lo primero que hacen es se alejan de él ¿sabes por qué? porque nunca estuviste con él es por eso que algunos de nosotros cuando viene la tormenta escogemos pecar como si estás castigando a Dios o te estás castigando a ti mismo que es una estupidez y si esa es tu vida a lo mejor tú nunca lo has conocido a él mira yo no disfruto la tormenta si yo disfrutara la tormenta sería un masoquista estoy enfermo en la cabeza yo no disfruto la tormenta pero yo he aprendido a darle gracias al Señor por la tormenta ¿tú sabes por qué? porque es un recordatorio es un recordatorio para mí en todo momento que yo todavía soy débil es un recordatorio para mí que todavía soy pequeñito es un recordatorio para mí que soy todavía dependiente de él es un recordatorio para mí que solamente él está en control es un recordatorio para mí que si él no está conmigo yo destruyo mi vida es un recordatorio para mí que no tengo nada en mí que me salve de mí mismo o solamente él tú necesitas tormentas en tu vida y te van a llegar porque van a revelar en lo que tú realmente descansas y en lo que tú realmente crees ¿tú crees realmente que venir a la iglesia es suficiente? ¿tú realmente crees que porque estás aquí eso es suficiente? el Señor nos llama a hacer a escuchar y hacer y nosotros hacemos porque hemos aprendido a confiar en Él ¿estaría tú dispuesto a hacerle esta oración al Señor Jesús? renuncio a mi independencia podrías tú decirle al Señor Jesús eso hoy renuncio a mi independencia muéstrame cuál es tu voluntad y la haré no me importa cómo me sienta no me importa lo que digan mis amigos no me importa la opinión popular no me importa lo que digan los expertos renuncio a mi independencia porque confío en ti mire mi hermano no diga que va a hacer esa oración si no está dispuesto a dejar que su voluntad se meta en tu voluntad mire la luz de eso nosotros podríamos decir men ¿cuántos de nosotros realmente hemos entregado nuestra vida al Señor? a mí me hace temblar esos versículos tú sabes la semana pasada cuando Pastor David estaba predicando él estaba hablando algo muy parecido y en los textos que él estaba leyendo hablaba de aquellos que pensaban que profetizaron e hicieron milagros y hicieron todas estas cosas increíbles en el nombre del Señor y que cuando llegaron a su presencia el Señor les dijo yo no te conozco muchacho y el resultado de eso es el infierno no te hace temblar eso o que el Señor haga la obra de nosotros de tal forma que para los que somos salvos no tomemos la obediencia como una excusa o no tomemos los problemas como una excusa para no ser obedientes y para aquellos de nosotros que estamos aquí que no hemos realmente rendido nuestra vida a él lo hagamos el Señor te llama no solamente a escuchar sino a hacer el Señor te llama a hacer porque tú has aprendido a confiar en él la pregunta para terminar es ¿cómo sabemos que realmente podemos confiar en él? tú no puedes confiar en él solamente porque yo te digo tú tienes que aprender a confiar en él por quien él es por quien él es ahora este lo interesante punto número 3 que cuando el Señor Jesús está haciendo este sermón en el versículo 28 él ya acaba en el versículo 27 él acaba el sermón y dice que cuando acaba la gente que lo escuchaba se admiraban de sus enseñanzas bien interesante muchos de nosotros miraríamos la palabra admirar y decir como wow qué maestro pero eso no es lo que la palabra admirar significa lo original la palabra admirar en el original te crea más bien esta idea como de desesperación y de ansiedad y de preocupación tú sabes por qué porque la gente que realmente escuchó el sermón del monte la gente que realmente puso atención a lo que el Señor está pidiendo se dieron cuenta que nadie nadie puede vivir eso mira el Señor te dice aprende a considerarte bendecido cuando estés en luchas quién puede hacer eso por lo menos todo el tiempo el Señor te dice sé luz y sal en medio de un mundo que no te quiere quién puede hacer eso en todo momento el Señor te dice sé fiel en medio de la dificultad quién puede ser fiel en todo momento el Señor te llama a amar tus enemigos aunque tu enemigo sea tu esposo y tu esposa quién puede hacer eso por lo menos en todo momento el Señor nos llama a ser generosos con lo que tenemos quién puede hacer eso en todo momento el Señor nos llama a caminar a vivir una vida en comunión con el Señor quién vive eso en todo momento el Señor te llama a no poner tus tesoros en la tierra sino en el cielo quién está haciendo eso en todo momento el Señor te llama a no preocuparte y siempre confiar en Él quién hace eso en todo momento el Señor te llama a no impartir juicio a los demás quién hace eso en todo momento el Señor te dice hoy sea obediente aunque te duela quién puede ser obediente en todo momento ninguno tú sabes lo que significa entonces que todos los que estamos aquí merecemos el infierno feliz navidad y a todos los que estamos aquí realmente merecemos el infierno excepto una persona Cristo cuando el Señor Jesús te da el sermón del monte es realmente para darte cuenta que tú no has vivido eso y que en realidad solamente hay una persona que ha vivido el sermón del monte una sola persona Cristo Jesús él sabe lo que significa considerarse bendecido cuando está siendo perseguido solamente Cristo es la verdadera luz y la verdadera sal en medio de un mundo que lo detestaba solamente Cristo fue fiel en medio de la lucha solamente Cristo amor enemigo por eso fue a la cruz del calvario solamente Cristo fue lo generoso suficiente que se entregó por ti solamente Cristo experimentó la comunión con el Padre en todo momento aún cuando estaba sufriendo solamente Cristo aprendió a negarse a sí mismo y no tener tesoros en la tierra para ser tesoros en el cielo solamente Cristo aprendió aún en medio de la preocupación a confiar en el Señor y rendir su voluntad al Padre solamente Cristo nunca juzgó a nadie porque podía mirar los pensamientos de la gente y las motivaciones de la gente solamente Cristo fue el que fue fiel en todo momento aún cuando le costó su vida el sermón del monte no es para que tú seas mejor el sermón del monte es para que tú veas a Cristo y te des cuenta que solamente Él ha vivido eso pero para que veas que ese Cristo tuvo que morir por ti la gente escucha lo que el Señor Jesús está diciendo y quedaron admirados de lo que el Señor dice y de ahí dice porque Él hablaba como alguien que tenía autoridad no como los fariseos tú sabes que la palabra autoridad es la forma en que nosotros entendemos que el Señor Jesús cuando hablaba de esto hablaba como Dios no hablaba lo que otra gente le había dicho no hablaba como yo hablo hoy hablaba como Dios como Señor como el Hijo de Dios como el que juzga hablaba como Dios pero hablaba también como el Salvador y esto era interesante que Cristo Jesús vive el sermón del monte como representante de todos nosotros que no hemos vivido el sermón del monte y toma nuestra culpa como si Él se la mereciera ese es el Evangelio Cristo vive la vida que tú no has vivido ni nunca podrás vivir y muere la muerte que tú te mereces el día de hoy todavía solamente cuando crees eso es que tu corazón empieza a cambiar solamente cuando tú ves lo que Cristo Jesús hizo por ti que tu corazón empieza a ser transformado de tal punto que el sermón del monte tú lo quieres vivir yo quiero amar mi enemigo porque Cristo ha hecho la obra en mí yo no amo a mi enemigo porque tengo que ganarme a Cristo yo amo a mi enemigo porque mi Cristo amó a su enemigo para enseñarme a amar a mis enemigos yo amo a mi enemigo porque mi Cristo murió por su enemigo para ser de su enemigo alguien que sabe vivir por otra gente tu problema es un problema de religión tú piensas que si escuchas lo que Dios dice es suficiente para tú poder vivir eso tú necesitas que Cristo tome control de tu corazón y lo que él hizo por ti sea tan vivo y tan real en tu corazón que eso es lo que te lleva a vivir por él y para él esto es interesante es que si Cristo es Dios y lo es y es Señor y es el Hijo de Dios y es tu salvador significa esto que no importa si tú no llegas a vivir el sermón de monte a perfección y continúas teniendo fallas el Señor siempre te levanta y siempre te impulsa a querer vivir para él más y más el Señor nunca se olvida de ti si es Luis argumentaba esto todo el tiempo el Señor entra en la vida de una persona y empieza a arreglar aquí y luego arregla aquí y luego arregla aquí y de repente te das cuenta que él no para hasta ser de tu vida perfecto hasta la venida segunda la segunda venida del Señor el problema es que nosotros nos olvidamos del Señor aunque él nunca se olvida de nosotros este señor esta semana estaba leyendo con esto termino un hombre que se llama James Houston un teólogo y maestro de Biblia un hombre que ya está bien mayor bien mayor y su esposa sufre de demencia y dice que su esposa le preocupa una cosa dice él se llama Rita dice a Rita le preocupa que al perder la memoria se olvidará de Cristo y mira lo que él le dice así que yo le recuerdo a ella que lo más importante no es que tú te acuerdes de él sino que él se acuerda de ti ese es el evangelio lo más importante no es que tú vives el sermón del monte lo más importante es que él vivió el sermón del monte murió por tu lugar y ahora hace la obra en ti para que tú vives el sermón del monte él se acuerda de ti cada que tú pecas cada que tú luchas el Señor Jesús no está diciendo oh mira otra vez Aníbal lo que hizo el Señor Jesús está a la diestra del Padre diciéndole al Padre todas las fallas de Aníbal yo ya cubrí él no tiene nada que probar yo lo probé ya todo por él y entre más yo pienso en eso más quiero vivir para él entre más tú abraces eso más tú quieres vivir para él pregunta ¿has puesto tu fe realmente en él? mira este himno mi fe está puesta en Jesús solo en su sangre y su virtud en nadie más me confiaré y solo de él dependeré sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy cuando no pueda ver su faz sé que su gracia es siempre igual aún cuando viene la tempestad él es mi ancla y firme está sobre la roca firme estoy solo en Cristo fuerte soy él es mi roca la roca firme en sus promesas me fiaré aún cuando el viento fuerte esté si todo cae alrededor él es mi fiel sustentador sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy un día regresará entonces quiero puro estar sin mancha ante mi Jesús lavado en su sangre en sangre de su cruz sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy solo en Cristo fuerte soy yo creo que todos necesitamos eso hoy el Señor te llama hacer dos cosas a creer y arrepentirte él no pide nada más de ti cree y arrepiéntete y arrepiéntete nos hacemos juntos que tal si nos ponemos de pie señor es tan fácil confiar en otras cosas fuera de ti es tan fácil creer en las mentiras señor que nuestro corazón crea creer en las mentiras que Satanás trae creer en las mentiras que el mundo propone la realidad señor es que independientemente de donde estemos en nuestra relación contigo señor todos hemos sido pecadores todos somos pecadores y ninguno ha vivido señor lo que tú quieres ninguno ha sido obediente 100% ninguno ha sometido su voluntad a ti 100% y por eso te pedimos perdón y te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos permitido en nuestra vida y las cosas que hacemos en nuestra vida pero no solamente señor nos queremos arrepentir pero queremos creer queremos creer señor que Cristo Jesús vivió la vida que nadie ha vivido queremos creer Jesús que Cristo murió la muerte que todos merecemos queremos creer señor que resucitó para darnos lo que no nos merecemos tu perdón tu amor tu misericordia tu gracia tu verdad por favor señor en nombre de tu hijo Jesús y por el poder y la presencia de tu Espíritu Santo que está en este lugar ayúdanos a creer yo quiero creer ayúdame a creer yo creo y quiero creer más al punto que para mí la obediencia sea un deleite porque sé que te doy gloria porque sé señor que llena mi corazón de gozo porque sé señor que la mejor forma de mostrarle a otros que tú eres hermoso señor por favor haz tu obra en la iglesia y el pueblo haz tu obra señor en nuestro medio te lo pedimos por favor en nombre de tu Jesús te lo pedimos y el pueblo